1, 2, 3, 4 Bajo el cono azul de luz, bailando está susú, su danza nocturnal Sola en medio del salón, se oprime el corazón, cansada de su mal Veinte años sin amor, y luego la traición de aquel que amó en París Mariposa que al querer llegar al sol, solo encontró la luz azul de un reflector Bajo el cono azul, envuelta en el tul, gira tu silueta en el salón Y yo desde aquí como allá en París, sueño igual que ayer otra ilusión No sé si te amé, acaso lloré, cuando te alejaste con tu amor Triste recordar, sigue tu danzar, yo era solo un pobre soñador Bajo el cono azul de luz, ya no baila susú, su danza nocturnal En las sombras del salón, se oprime el corazón, un mal sentimental Veinte años sin amor, que en alas de ilusión la trajo de París Mariposa que al querer llegar al sol, solo encontró la luz azul de un reflector Bajo el cono azul, envuelta en el tul, gira tu silueta en el salón Y yo desde aquí como allá en París, sueño igual que ayer otra ilusión No sé si te amé, acaso lloré, cuando te alejaste con tu amor Triste recordar, sigue tu danzar, yo era solo un pobre soñador No sé si te amé, acaso lloré, cuando te alejaste con tu amor